Señoras y señores, póntense de acuerdo en el escenario, vamos a seguir entrenando lo mejor del repertorio musical, viene en el acordeón, el techo, toca, genta, y esto que dice... ¡Eto nuevo! ¡Ay! ¡Apicazio Martínez! ¡Nosotras siguen a sufrir! ¡A mi madre, violeta y monía, nunca más me vuelvo a enamorar! ¡A mi madre, violeta y monía, nunca más me vuelvo a enamorar! ¡No quiero que me causen heridas! ¡No quiero que me vuelva a casar! Pero cuando mis ojos perdieron, enseguida entiendo prisión, yo no sé si comete un error, pero me enamoraba de nuevo. Yo no sé si comete un error, pero brinda morada de nuevo, solo espero que sea bueno el amor que yo veo a ti, que no sea solo un juego, no quiero otro golpe para ti. Ojalá que tu amor sea sincero, porque mucho me tome sufrir, ojalá que tu amor sea sincero, porque mucho me tome sufrir. Oye, oye Pedro Pardella, gracias por su visita. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.